A ver, en Chihuahua acaban de tomar una determinación enérgica. Tras dos años de lucha para tratar de evitar la interpretación de narcocorridos, el ayuntamiento en Chihuahua encarcelará a quienes canten este tipo de temas. En el Cabildo, los regidores aprobaron por unanimidad la propuesta del alcalde para elevar hasta 325 mil pesos la multa a quien interprete o reproduzca contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que hagan apología del delito de los autores de dichos ilícitos en los espectáculos públicos, artísticos o de variedad. Pero además se contempla arresto por 36 horas a quien infrinja la disposición. Esta medida ya se había tomado, ¿no? Habían dicho que nos hiciera apología del crimen. Y además, bueno, en algunos lugares efectivamente estaba prohibido que interpretaran eso. Los corridos, ¿no? Sí. Los narcocorridos. Esta medida está vigente desde 2012. Pero luego de una balacera en un baile con los tucanes de Tijuana, a raíz del cual las autoridades decidieron que no se volverían a interpretar en espectáculos públicos o en bares y ni siquiera como música ambiental. ¿Qué tal que no está ahí? Está bien. Es uno de los detalles que más nos avergüenzan, nos ensombrecen. Pero es como tratar de detener lo que llaman narcocultura. Y es difícil diferenciar cuál es un narcocorrido, cuál no lo es, cuál está siendo apología. Por mencionar el nombre. No del crimen, del delito, que sería lo correcto. Mencionar el nombre de un cabecilla, ya es delito. Le van a cambiar los nombres, eso es lo que no han definido. Por eso el comander tenía tanto éxito y se presentaba en distintas plazas, ¿no? Pero pagan mucho dinero en producir y en hacer esas grabaciones. Entonces ahora hay que ponerle letra de leyendas o de narcotraficantes al vals, a la pulca, al rock. Porque es el narcocorrido, ¿no? Entonces ya no va a haber narcocorridos. Lo de menos es el estritmo, es la letra. Y perdónenme, pero la letra no va a ser de los niños delincuentes. Va a ser la miseria en su entidad, la falta de justicia, la deserción escolar, el grado de toxicidad que manejen los padres, los golpes al interior de la familia. Quien crece con narcocorridos no es narcotraficante, señores. No es jefe de jefes. Jamás. Eso es en el hogar. Y bueno, Héctor, está bien. Ni bien ni mal, porque ahí está internet, ahí hay tiendas de discos, muchos ya se lo saben, y el fruto prohibido es el que da más tentación. Bueno, les voy a prohibir que hagan presentaciones las bandas, lo voy a prohibir, cuando es uno de los espectáculos que agarrea mayor público y hay dinero y hay trabajo, cuando menos. No, voy a hacer un buen plan de vigilancia, de venta y de control de bebidas, y a lo mejor pongo arcos para detectar armas, pero no pudo castrar a un pueblo, a una entidad completa, porque yo decido que los narcocorridos son mala influencia. En Estados Unidos tienen un problema similar con los raps de algunas bandas, que si uno traduce las letras, son espantosas, espantosas, unos crímenes horribles, golpear a la mujer, no, serían cosas espantosas, y no lo pueden prohibir. Pero ya no vamos a oír Camellia, la Tejana. Pues sí, porque fue el primero. Un estudiante del Tecnológico de Monterrey fue secuestrado el viernes y posteriormente hallado en Jalapa, Veracruz, muerto. El cuerpo de Sebastián, de 18 años, fue entregado finalmente a sus familiares. El joven había sido plagiado. Los secuestradores se habían comunicado con los padres para exigirles una cantidad en efectivo como rescate, pero no se realizó. Fue trasladado a Jalapa porque había sido el hecho en Puebla donde lo asesinaron durante la madrugada del sábado de la semana anterior. El gobierno de Veracruz dijo que el estudiante había muerto 12 horas antes de ser hallado en los linderos entre Puebla y Veracruz en la sierra de Mizantla. El hecho es que siguen dándose los secuestros a diestra y siniestra. Tal vez proporcionalmente, según las autoridades, estos casos han descendido, pero se ha encontrado que ahora hay bandas de secuestradores que han aparecido como hongos y antes era una cantidad importante la que solicitaban y escogían al personaje, pero ahora cualquiera es víctima y por montos muy reducidos. Manejables para la familia.